Hola, canto de sonrisas, agua grande se alejó, con aponamiento, aventura de gente. Para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. En la vida es un carnaval y las velas se van cantando. No hay que llorar, en la vida es un carnaval, es más de lo que viene.